Cuba Información La representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, se entrevistaba en Madrid con el ministro español de Asuntos Exteriores y le pedía más ayuda para llevar a Cuba a democracia y respeto de los derechos humanos. Como en España, aclaraba, como en España, es decir, la democracia de los 5 millones de desempleados, la que privatiza la salud pública para entregarla a empresarios del entorno del partido de gobierno, la que recorta y privatiza la educación pública para que el acceso a la universidad sea imposible ya para muchos jóvenes, la democracia que desahucia a miles de familias que, sin trabajo, no pueden pagar su vivienda, Parece que a Berta Soler nadie le llevó a charlar un rato con los expresos cubanos a los que el gobierno español acogió y después abandonó su suerte y que hoy siguen acampados en las calles de Madrid, reclamando lo que les prometieron. Parece que tampoco le enseñaron los miles de mendigos que duermen a la intemperie en las calles españolas. La portavoz de las Damas de Blanco, además, solicitó más sanciones a su país por parte de la Unión Europea y más bloqueo por parte de Estados Unidos. Es el concepto de democracia de las Damas de Blanco y sus patrocinadores, el sistema político creado para el 1% de la sociedad, cada día más despiadado con el restante 99. No es difícil de imaginar el traslado de tal sistema a la Cuba de hoy, donde, por supuesto, ya sabemos quiénes formarían parte del privilegiado y democrático 1%. ¡Gracias! ¡Gracias!